¡Mira por ahí! Mira como abre camino, mira por varias partes, mira por allá, por aquí, por acá. Mira como se las come la jirama. Mira, 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 ahí paró, ¿no? Pero mira, aquí es ella, ¿no? Ahora agarran la carretera que ya no es. Los ladores fueron buenos, ¿eh? De ultima, ahora fue buenos. Gracias.